La primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y niñas. De ella dependen numerosos procesos posteriores de aprendizaje, de adaptación y de integración. Es, por tanto, una etapa que como sociedad debemos cuidar y fortalecer, y se ha de otorgar la importancia que merece. Entre los 0 y 6 años se sientan las bases de aprendizaje que habrá de configurar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas. Sin embargo, nos encontramos con que hasta ahora ha sido un periodo menos valorado, tanto a nivel oficial como a nivel social. Disciplinas académicas, como la psicología evolutiva y la pedagogía, han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan la importancia de los espacios de calidad que fomenten un desarrollo afectivo y social adecuado. Cabe destacar, además, que la educación 06 contribuye de forma esencial a la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo y otras dificultades relacionadas con la diversidad funcional. Cuando las familias optan por incluir a sus hijas en esta etapa de los centros de educación infantil, estos no pueden ser medas guarderías con función únicamente asistencial. Debemos garantizar espacios educativos con una serie de características que aporten a las niñas y niños la mejor calidad, fomentando todos los ámbitos de su desarrollo y su educación integral desde el primer momento. La educación infantil ha de ser un medio eficaz para establecer las bases del aprendizaje posterior, para prevenir el abandono escolar, favorecer la equidad en los resultados e incrementar los niveles generales de competencia. Es nuestro deber y responsabilidad facilitar los recursos necesarios para las familias que lo requieran y necesiten. No podemos permitir que haya familias que se encuentren con dificultades a causa de la falta de plazas públicas que aseguren la escolarización gratuita de los niñas y niños de 0 a 3 años. Las redes de escuelas infantiles públicas y privadas actualmente solo cubren el 31% de los niños de 0 a 3 años y la carestía de sus precios, 540 euros al mes de media en el caso de las privadas, se vuelve demasiadas veces incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo. Nos encontramos ahora ante una situación en la que solo las familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados ante la escasa oferta pública de las Administraciones educativas. Así pues, es una asignatura pendiente para las Administraciones el reconocimiento de la etapa 03 como una etapa plenamente educativa, como solicitan diversas entidades y asociaciones de la comunidad educativa. Dicho reconocimiento implicaría que sus profesionales pasen a depender exclusivamente de las Administraciones educativas, así como aprobar un currículo regulado por normativa estatal de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y las necesidades de los niños y las niñas. El desarrollo social, emocional, la adquisición de conocimientos y la habilidad para asociarlos y relacionarlos se llevarán a cabo dependiendo enormemente de la calidad de los afectos, del vínculo que se establezca con los adultos, de los espacios y de la interacción con sus iguales. Por todo eso, resulta fundamental que se dote de todos los recursos necesarios, especialmente humanos, que las ratios en esta etapa se ajusten también a las necesidades que correspondan y, en ese sentido, sería recomendable que se aplicaran los siguientes criterios. Un adulto para cuatro niños menores de 12 meses, un adulto para seis niños y niñas de 12 a 23 meses, un adulto para ocho niñas de 24 a 35 meses, un adulto para quince niñas y niños de 36 a 72 meses. En línea con la convicción de que la etapa 03 es una etapa en la que es posible compensar desigualdades sociales y acompañar adecuadamente el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas, es necesario que exista un cuerpo único de profesoras y profesores en el que se incluyan los y las docentes de dicha etapa. Por su parte, la educación pública, gratuita y de calidad en la etapa 03 ayuda también a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. En definitiva, como muy bien defiende la Plataforma Estatal por la Defensa de la Educación 06, a la hora de determinar las necesidades de las niñas y niños, hemos de tener presente que la infancia es el bien más preciado que tiene la sociedad y que su interés superior ha de prevalecer, como consta en el Convenio de los Derechos del Niño, documento que afirma, además, en cuanto al derecho a la educación en la primera infancia, que esta, la educación, comienza en el nacimiento y está estrechamente vinculada al derecho del niño pequeño al máximo desarrollo posible. Muchas gracias.